En principio pensando en todas las veces que me cambio de casa Yo sé que los que vienen a ver muchas veces soy un pesado con esto Ahora me volví a cambiar, ahora me vuelvo a cambiar otra vez Da igual, es como... Debo tener algún... Según cuñangoso tengo un tatarabuelo marinero O algo más Pues pensando en todas las casas que voy dejando Y también pensando en todos aquellos que también tienen que dejar su casa por circunstancias Después de muchos años de intentarlo Esta casa es el baúl donde guardamos La certeza de saber que lo intentabas Una luz que desata las caíces Es momento de marcharnos Y sin mirar Nos buscamos En la calle queda abierta la esperanza Como se abren los balcones desahuciados Y los gritos reivindican la memoria De un futuro estropeador Y sin mirarnos Y sin mirarnos Nos buscamos Sin hablarnos Y aún ya vemos Descansando 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 en la partida que jugamos Al besarnos Al besarnos Como a quien le quema el suelo Nos buscamos Nos buscamos Nos buscamos Sin hablarnos Al besarnos Al besarnos Al besarnos Como a quien le quema el suelo Nos buscamos Nos buscamos Nos buscamos Esta casa es el baúl que nos llevamos